Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el resumen del FUT Champions con este equipito bastante, bastante pues decente Honestamente este Mbappes es muy top pero ya hablé del equipo en la presentación Con esto una vez dicho voy a meterse aquí los partidos de una vez para irme a lo que es También decirles que hice una modificación aquí, saqué a Lucas Vásquez y metí el tagláfico para usar el tagláfico lateral izquierdo que me funciona mejor que San Brota Y San Brota lo metí ahí de comodín por si llega a ocupar algún cambio Una vez mencionado esto también decirles que al final vamos a abrir el player pick a ver que nos toca los player picks restantes Y pues vamos a comenzar con el resumen contra este rival, comenzamos contra este rival que tenía de todo Di María, Neymar, muy buen equipo honestamente, son jugadores ultra top de Di María, estaba en SBC creo Muchos lo hicieron porque me he enfrentado a varios, hizo una carta bastante destacada, ustedes lo hicieron Yo creo que mucha gente lo hizo, es super top ese Di María, me da siempre muchísimos problemas Y es de los jugadores que más me notan goles me atrevería a decir Este fin de semana decir que empecé en un viernes bastante regular La verdad regular tirando incluso puede cambiar lo regular yo diría El sábado, sábado malo, el sábado si fue malo, el viernes fue regular, el sábado me fue mal No gané muchos partidos, me complicaba todo, pero el día domingo por suerte empecé muy bien Y prácticamente no perdí partidos, creo que en todo el día domingo solo perdí uno Lamentablemente por los malos resultados que ya había hecho el viernes y sábado No pude sacar un mejor resultado, pero la verdad es que mi desempeño el día domingo fue bastante bueno E incluso el partido que perdí, yo siento que lo pude haber ganado Pero por ahí estaba bastante presionado porque en ese partido justamente me salió un compromiso Y tenía que acabarlo rápido, en cuanto lo acababa tenía que irme Incluso estuve a punto de no terminar de jugarlo, pero logré terminarlo Y pues iba ganando incluso el partido, pero me sacaron ahí el marcador Pero aún así estoy bastante contento con el resultado de esta semana para cómo empecé Hay que entender esto para cómo empecé Mbappe me encanta, es una carta que realmente es brutal Firmino también me divierte muchísimo Sobre todo ya estoy divirtiéndome, por eso estoy usando también a Berrate Que no es lo más meta por el físico Pero es divertida la carta porque es muy ágil, tiene 5 de skills Sobre todo estoy enfocándome en esos jugadores muy muy divertidos Si se dan cuenta en mi equipo prácticamente en la ofensiva Quitando a Salah, todos tienen 5 de skills Mis dos delanteros que son Firmino y... Bueno Firmino es delantero media punta Y Mbappe que es mi delantero Van de izquierda Bamba, 5 de skills Salah no tiene Y mi medio centro ofensivo que es Berrate Tiene 5 de skills Entonces también está muy bien eso por ahí Los futis, ya ustedes Me gustaría que me pusieran en los comentarios si hicieron alguno Y qué le están pareciendo No he probado ninguno Estuve tentado a hacerme el maximin Al final no me lo hice Me parece que estaba un poco caro Y no lo iba a meter al equipo con 7 de química en lugar de Salah Pero no me convenció la carta Luego Tabernier y Alexandrini Están fáciles de sacar Pero como ya ahorita no es... No hay tanto tiempo para disfrutarlos Ya no estoy como tan empeñado en hacer los objetivos Y pues no me he tomado el tiempo A Alexandrini tal vez sí lo saque Pero no lo estoy seguro Porque si me llama la atención usar a Alexandrini Creo que también tiene 5 de skills Y es una carta que en su momento El flashback me gustó bastante Entonces sí me gustaría probarlo Aquí a este rival le metimos dos goles nada más y se fue Con esto nos llevamos la victoria Esta victoria era para Oro 2 si no mal recuerdo Oro 3 o algo así Oro 3 Esta victoria era de Oro 3 Bastante rápido se fue el rival Yo creo que porque le quedaban muchos partidos para el día domingo Aquí este rival que tiene un equipo bastante raro Porque todo el partido dejó a Werner de medio centro por derecha Bastante extraño en sí el rival La formación aparte sí se usa mucho este año Se usaba Ahorita ya se usa más el diamante Pero de todas maneras No sé Bastante raro Como da el equipo al rival Y aún así jugaba bastante bien Empezó ganando 2-0 Y yo pensé que iba a ser derrota Pero me enfoqué un poquito Cambié la formación A mi rombo abierto Yo uso el rombo abierto La 4-1-2 Que es un medio izquierdo y medio derecho Un MSO y dos delanteros Y empecé a atacar un poco mejor Tirás a la más de izquierda Chucky en más de derecha Pivote defensivo dejé a Phillips Y saqué a Berratti de cambio Y la verdad es que comencé un poco mejor Aunque me anotaría este gol Este rival con Jorginho Que ese Jorginho también Si alguien lo hizo Yo creo que está feliz Porque bastante bueno La verdad me ha enfrentado a varios Y es muy molesta la carta Luego aquí Buena jugadita con Mbappe Para quitarme a su defensa Bueno, aunque el rival Le recuperaría Pero en el rebote nos queda El varón para Firmino Y vean el tirazo de Firmino Qué definición tan brutal De Firmino honestamente Luego con esto Ya estaba un poquito más confiado Solamente nos restaba un gol En esta contra Que la agarro con Salah Espero el espacio No se me abre el espacio Hasta que encuentro por ahí un hueco Y el portero del rival tapa bien Tengo que decirlo Tapa bien Pero le queda rebote a Firmino Y pues Firmino no va a perdonar Ese tipo de jugadas Luego ya el minuto 68 67 creo Ya con el rival un poquito más desesperado Obviamente cuando te remontan Muchas veces Uno se va para abajo A mí me ha pasado O sea que me remontan un partido Y ya siento que ya no voy a A ganar ni nada Y me empiezo a Desmotivar Y pasan este tipo de cosas Como la que le pasaron a este rival Que le terminé metiendo otros dos goles Para pues Sentenciar el partido Y el rival ya Ya prácticamente no supo qué hacer Una vez con esto También pues Nos quedamos con este partido Que era oro 2 Y vamos con el tercero Que era para oro 1 Tenía este partido Que era para oro 1 Y me quedaba todavía otro más Lamentablemente ya no pude llegar Al player pick de 22 victorias Por esa derrota que tuve el domingo El domingo necesitaba ganar todos los partidos Para llegar al player pick de 22 victorias Me quedé un partido Por la derrota de esa Que iba ganando el partido Perdón Pero me desconcentré Estuve ahí Estaba bastante presionado Y luego me expulsaron a jugar ese partido Por querer yo Estar bastante agresivo Para que el rival saliera Entonces una barrida que metí Me expulsaron a un jugador Y ahí se me complicó todo ese partido Este partido el rival empezaba ganando con Eto Metió un Etoazo Luego aquí con Con mis jugadores Bastante confiado Yo de que lo iba a remontar Porque el rival no tenía un nivel muy destacado La verdad es que jugaba normal Definimos aquí con Mbappe De zurda Bastante buena definición Y pues al minuto 42 Todavía tenemos otra jugada Aquí con Mbappe Haciendo unas pintas Abría al centro Y vean Este gol me gustó bastante Este gol Liquidó al rival Y lo mandó a su casa Porque después de este gol El rival le iba a tirar del cable Porque pues fue un golazo Auténticamente con los croquetas por ahí Y pues con esto Llegamos el partido gente Para llegar a Oro 1 Llegamos a Oro 1 esta semana Díganme ustedes si siguen jugando FUT Champions Y hasta donde llegaron esta semana Y pues una vez con esto Logramos sacar por lo menos Este player pick que ven aquí Para sacar la victoria Y pues el partido que me restó Lo regalé Así que vamos a abrir Player pick de una A ver que nos toca Ay, 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 ay Esos player picks son muy malos No sé si porque lo regalan O porque son extremadamente malos Siempre estos player picks Gundogan evidentemente es lo mejor Pero es una carta inusable Yo diría Muy malo Gundogan Para esta altura ya es inusable Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Los invito a que se suscriban al canal A que dejen su me gusta Y comenten Que les toca a ustedes Los player picks de regalos Si es que siguen jugando FUT Champions Y si no juegan FUT Champions ¿Por qué ya no lo juegan? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué quieren tomarse un descanso? ¿O por qué no tienen tiempo? Y pues bueno Me apoyaré muchísimo También si me siguen Mis redes sociales Que están en la descripción Tanto Twitter Como Twitch Como Instagram Y pues bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!